Popayán se sacude nuevamente por un nuevo hecho de sicariato que esta vez dejó a un abogado herido y a uno de los presuntos agresores muertos. El incidente se registró en plena Variante Norte y las cámaras de seguridad lograron captar la huida de los responsables. En lo que va del año, ya son más de seis los homicidios en la capital del Cauca. En la Variante Norte de Popayán, dos sujetos en motocicleta dispararon contra el ocupante de una camioneta de alta gama. Allí un abogado resultó herido y uno de los presuntos sicarios falleció. Y en el momento de emprender la vida, chocan contra un vehículo taxi, quedando en el lugar de los hechos una persona fallecida y la otra persona se retira de este lugar, emprendiendo la huida a zona boscosa, cercana al punto. El lesionado se dirige al centro asistencial y en el momento es atendido por los galenos sin ningún tipo de complicación para su vida, de acuerdo a las lesiones presentadas. Y desde la Secretaría de Gobierno exigen que se aplique todo el peso de la ley a los responsables. Hacemos un llamado enfático a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, como la Fiscalía, para que actúen con contundencia ante estos delitos. Necesitamos que se apliquen medidas ejemplarizantes, no solo para castigar a quienes han transgredido la ley, sino también para prevenir que situaciones como esta se repitan. Cámaras de seguridad registraron la huida del sicario herido, quien fue capturado horas después en la vereda San Bernardino. Y mientras las autoridades siguen investigando este caso en particular, también tratan de esclarecer qué ha ocurrido con otros sicariatos registrados en los últimos seis meses en la capital caucana. Uno de ellos ocurrió el pasado 13 de agosto, cuando fue asesinado un padre de familia frente al colegio de su hijo, aún sin capturados. Y otro fue el de una mujer conocida como la Barbie en plena vía pública, al parecer por ajuste de cuentas.